El vocabulario de los electrodomésticos en español por profedl.es La lavadora. Hay mucha ropa sucia. Voy a poner la lavadora. La secadora. La secadora sirve para secar la ropa. El lavavajillas. Mi lavavajillas tiene un programa eco. La plancha. ¿Dónde está la plancha? Necesito planchar esta camisa. El secador de pelo o el secador de cabello. Después de la ducha, me seco el pelo con el secador. Las planchas de pelo o las planchas de cabello. Las planchas sirven para alisar el pelo. La afeitadora o la maquinilla de afeitar. Tengo que afeitarme la barba. ¿Dónde está mi afeitadora? La aspiradora. Hoy toca pasar la aspiradora. La tostadora. Cada mañana tuesto pan en la tostadora y me preparo una tostada con tomate. El microondas. Ya tengo la comida preparada. Solo tengo que meterla en el microondas. El horno. ¡Saca las galletas del horno que se van a quemar! La freidora de aire. Gracias a la freidora de aire, utilizo menos aceite. El robot de cocina. Con el robot de cocina preparo unos guisos riquísimos. La batidora. Uso la batidora para hacer un delicioso puré de verduras. La licuadora. Con la licuadora preparo batidos de frutas. La báscula. Voy a usar la báscula para medir la cantidad necesaria de harina para la receta. La cafetera. Utilizo la cafetera para preparar café cada mañana. La televisión. La tele o el televisor. Cada vez veo menos la televisión. La radio. No tengo radio. La escucho desde el móvil. La vitrocerámica. Mi vitrocerámica se calienta muy rápido. La nevera. El frigorífico. La heladera o el refrigerador. La nevera está vacía. El congelador. En el congelador guardo los guisantes, las pizzas, los hielos. El ventilador. El ventilador es perfecto para refrescarse en verano. El aire acondicionado. ¿Puedes bajar un poco el aire acondicionado? Hace un poco de frío. El hervidor de agua. El hervidor de agua hierve el agua casi al instante. El radiador. Aquí el invierno es muy cálido. Apenas encendemos el radiador. El calentador. El calentador de mi casa es pequeño y el agua caliente no dura mucho tiempo. La campana extractora. La campana extractora absorbe el humo y los olores mientras cocino. Vamos a repasar. La lavadora. La secadora. El lavavajillas. La plancha. El secador de pelo. Las planchas de pelo. La afeitadora. La afeitadora. La aspiradora. La tostadora. El microondas. El horno. La freidora de aire. El robot de cocina. La batidora. La licuadora. La báscula. La cafetera. La televisión. La vitrocerámica. La nevera. El congelador. El ventilador. La radio. El aire acondicionado. El hervidor de agua. El radiador. El calentador. La campana extractora. Completa las actividades en profedl.es. Suscríbete. Dale a me gusta. Y activa la campanita.